¿Le dijo siempre que usted le escribió este canto? El hermano es el que escribió este canto Y decían, hablaban hace ratito Que Isaac se había quedado en la camioneta A mí me dejaron en la iglesia A Irán también, José Noel de Nillo José Noel de Nillo se cargaba todos los días Pero así sucedió Y yo me acuerdo ese día que me levanté Y dije, ¿por qué está tan oscuro todo? Y estaba abajo de una banca Pero no, gracias Señor, verdad Por dejando de todo hermanos Muchísimas gracias a cada uno de los que están aquí De trabajo conmigo De verdad, amigos, compañeros de trabajo de mis hermanos A la familia de la hermana Malena también Toda su familia No pueden dudar de darle las gracias Es verdad, con que da tantas gracias, verdad Por su presencia en estos momentos Y en esta mañana voy a tratar de entonar este canto Medite en lo que el canto dice Es algo, verdad, muy fuerte Pero es la verdad Y espero, verdad, que sea de grande bendición Tanto para ustedes, verdad Y pues para mi papá, verdad Que ya está en la presencia del Señor Muchas gracias Señor Por el Getsemaní Que me recuerda Al que murió por mí Y como ojo Te bendijo en su agonía Yo te agradezco El llanto y la alegría Yo he recibido De ti mil bendiciones Mi gratitud La expreso en mis canciones Más y la prueba Me trae mil aflicciones Te cantaré Te cantaré En mis tribulaciones Gracias Señor Por lo que tú me has dado Gracias Señor Gracias Señor Por lo que me has negado Gracias Señor Por lo que tanto he amado Y sin entenderlo Y sin entenderlo Señor me lo has quitado Muchas gracias Señor Gracias Señor Por el Getsemaní Que me recuerda Al que murió por mí Y como ojo Te bendijo Te bendijo en su agonía Yo te agradezco El llanto y la alegría Yo he recibido De ti mil bendiciones Mi gratitud La expreso en mis canciones Más y la prueba Me trae mil aflicciones Te cantaré En mis tribulaciones Gracias Señor Por lo que tú me has dado Gracias Señor Por lo que tú me has dado Por lo que tú me has negado Gracias Señor Por lo que tú me has negado Y sin entenderlo Señor me lo has quitado Gracias Señor Aleluya Aleluya Que sea para un honor El Señor El Señor El Señor El Señor Aleluya Gracias Dios Amén El Señor El Señor